Bien, muy buenas noches. Estamos con la Ceremi de Educación, con Pia Urrutia Iglesias. Vamos a tocar temas que necesariamente hay que conocer, analizar y escuchar información actualizada sobre lo que ocurre con la educación en nuestra región, particularmente que es lo que nos convoca. O sea, hace ya algún tiempo que no habíamos logrado conversar con Pia, pero la rescatamos. Gracias por aceptar Pia conversar con nosotros. Desde ya hicimos un compromiso de volver a reunirnos próximamente el día 20 de este mes, ¿verdad? Porque los temas son muchos y el tiempo a veces resulta escaso para conversar en profundidad estos temas. Así que gracias y bienvenida a Morrovisión. Bueno, un gusto saludarte nuevamente Enrique, ya lo adelantaba, cierto, que ya comprometimos fecha. Eso ya es muy bueno para... Así es. Oye, en Santiago ya están volviendo y hay más de ciento y tantos colegios a la vida tradicional, presencial, de lo que es la educación, resguardando medidas, en fin, tomando todas las precauciones para evitar contagios, que es el fondo del asunto. Ahora, si nosotros hacemos eso acá en nuestra región, ¿estamos preparados? ¿Podemos iniciar alguna experiencia como esa? Bueno, los establecimientos, todas las comunidades educativas, desde sus sostenedores, pasando por todos sus actores, ellos están trabajando desde el primer día en nuestro plan de retorno a clases. Ya. Son dos cosas distintas. Por un lado tenemos el plan de retorno a clases y una acción diferente es el plan, digamos, de reapertura de colegio. Entonces, el plan de retorno a clases tiene los principios que ya están muy internalizados y ya en buen tiempo y forma de implementación en los establecimientos, que tiene que ver con la globalidad, que tiene que ver con la flexibilidad, con el cuidado de la protección y la contención socioemocional de la misma comunidad. Por lo tanto, cuando tengamos nosotros las condiciones sanitarias de base que nos permitan reaperturar establecimientos de educación, vamos a poder entonces poner en práctica todo este plan de retorno a clases en cuanto a la reformulación curricular, a los procesos de cierre de evaluación y de los procesos de nuestros niños que lo han mantenido vivos a través de distintos espacios y estrategias, ¿cierto? Entonces, estamos nosotros en un momento regional, que no es el que quisiéramos, estamos nosotros en una situación sanitaria que sabemos que es difícil, pero que también tenemos confianza en que en algún momento esta situación, así como ha sido logrado por la metropolitana y otras regiones, es revertir, prontamente nosotros como región y particularmente como Arica vamos a poder revertir la situación sanitaria que tenemos y llegado el momento entonces nuestras escuelas van a estar preparadas para el retorno o reapertura de establecimiento también de manera gradual, también de manera flexible y por supuesto lo más importante, con este carácter voluntario que reviste este plan de retorno de reapertura de establecimiento. En síntesis, si mañana entramos en fase 2 o 3, ojalá, este plan podría aplicarse a los colegios, podrían invitar a los padres y apoderados a llevar a sus hijos a los colegios, de eso se trata, ¿verdad? Sí, claro. Nosotros una vez que salgamos de la cuarentena y pasemos a fase 2, a fase 3 o las que sigan, entonces los establecimientos tienen que, primero, socializar cuáles son las medidas de seguridad que han adoptado, más las que nosotros desde el sistema les vamos a entregar y que por lo tanto, de manera voluntaria, es la comunidad educativa quien decide volver. Ahora bien, si una comunidad educativa, por muy entusiasta que sea, nos pida volver todos juntos a la vez, allí entonces nosotros vamos a tener que ir tomando ciertos recuerdos, porque sabemos que si un establecimiento tiene 2.000 alumnos, por dar una cifra aleatoria, y esos 2.000 alumnos no podríamos nosotros, en una condición regular, ¿cierto?, asistirlos desde un cuarto de las ocho de la mañana hasta las 3 de la tarde, a los 2.000 de manera simultánea. Por lo tanto, ahí aplica el carácter de la gradualidad y de la flexibilidad, que ese sí que está más en manos nuestras y de los sostenedores, no así el carácter voluntario, porque eso le pertenece, digamos, a la intención de cada una de las comunidades educativas y ahí convergen distintos actores. Pia, si por desgracia esta cuarentena se extiende más allá de lo deseado, deseado por algunos, porque hay otros que le da lo mismo y por eso estamos en estas condiciones, ¿no? El nivel de contacto es producto de la imprudencia o de la ignorancia de mucha gente que nos va creando esta dificultad de la curva, no termina de bajar derechamente. Y llegamos a noviembre, por ejemplo, con este problema. ¿Qué va a ocurrir con el proceso educativo entonces este año se extiende para enero o febrero para dar culminación? ¿O hay otra fórmula? Ocurre que el sistema escolar no es único. Nosotros tenemos hoy día, por calendario regional escolar, fijado distintas fechas de lo que se llama el cierre del año escolar. Y que, por lo tanto, para los establecimientos que tienen jornada escolar completa, está fecha calendario y, por supuesto, nosotros estamos en un momento donde tenemos que aplicar mucha flexibilidad. Pero ante un supuesto, nosotros, ante un supuesto mejora de situación sanitaria local, y eso haciendo un cruce con lo que pasa con los términos de los años escolares desde el calendario, el calendario que tenemos nosotros vigente el día de hoy, nos dice que aquellos establecimientos que tienen jornada escolar completa finalizan su año escolar el día 23 de diciembre. Aquellos que no la tienen, es decir, que tienen doble jornada, finalizan el 8 de enero. Y que, por lo tanto, tiempo tenemos. Ya. Ya. Y yo soy de la idea de que una vez que nosotros tengamos las condiciones sanitarias de base para reaperturar establecimientos y la comunidad educativa, cual sea ella, nos dice que tiene la intención de querer volver, yo creo que cada día cuenta, y un día que nosotros podamos entregar la presencialidad a ciertos grupos de estudiantes de manera mixta, de manera gradual, de manera flexible, ese día va a ser un día de tremenda ganancia para nuestros estudiantes. Bien. El último caso que te pongo en este sentido del tema que estamos hablando, ¿qué va a ocurrir o está ocurriendo con las escuelas en las tres comunes rurales que están en una fase distinta a la de la comuna de Erika? Bueno, nosotros, estas comunas están con los trabajos pedagógicos también activos y con sus comunidades, es decir, el contacto no se ha perdido. Los profesores encargados participan de los espacios que nosotros convocamos, entiendo que regularmente están teniendo ciertos reportes hacia su sostenedor, han estado, digamos, muy en contacto con el centro regional que es nuestra ciudad. Y si bien es cierto, tienen una condición sanitaria distinta a la nuestra, estamos nosotros sujetos a este plan paso a paso y que por lo tanto estamos monitoreando siempre la condición sanitaria particular de estas comunas, pero también de las condiciones pedagógicas que su sostenedor junto a su comunidad han ido preparando en el tiempo. Ya, pero ellos están delante del resto, o sea, por la condición sanitaria que es el factor que determina, ¿verdad? la reincorpuación o el reintegrarse a la educación presencial. Y además son menos alumnos también en los colegios, ¿no? En las escuelas rurales. Nosotros como ministerio no los vamos a empujar a ellos al retorno presencial, sino que porque nosotros mismos estaríamos faltando al principio de la voluntariedad. Y lo que dice la condición sanitaria es que el sostenedor del establecimiento tiene que hacer la solicitud de reaperturar las escuelas y nosotros entonces nos tendríamos que encargar de hacer el cruce de la factibilidad del retorno presencial en estas comunas con el Ministerio de Salud. Ah, ok. Entonces, mientras nosotros no recibamos esa intención por parte del sostenedor de las comunas rurales, pero que el sostenedor por sí solo no lo puede hacer, sino que debe contar, digamos, con el respaldo y la intención más que respaldo la intención de la comunidad educativa por querer retomar las clases presenciales. Insisto, no todos al mismo tiempo, sino que aplicando el principio de la gradualidad y de la flexibilidad. Y yo sé porque conversamos a diario con su sostenedor de que por esto estudiantes que están hoy día en estas comunas la comunicación es constante, es diaria, y por lo tanto prontamente vamos a tener noticias por parte del sostenedor en relación al trabajo que está levantando con sus escuelas. Ok, perfecto, si ahí quedó claro todo el panorama por lo menos regional. Bien, hay algo que está en proceso y que también me imagino que ha generado expectativas en más de algún centro educacional en la región, que es elegirse o ser elegido el liceo bicentenario. ¿Podrías contarnos en qué o cómo va ese proceso? Bueno, nosotros tenemos ya 5.560 alumnos que ya son parte de un liceo bicentenario en el territorio nacional. entonces cada vez que un establecimiento tiene la intención de formar parte de esta red a nosotros se nos genera una motivación también muy especial y de mucha atención. Entonces estamos nosotros en un proceso en el cual los establecimientos ya postularon en este momento en el nivel central se está llevando a cabo un proceso de revisión de antecedentes y si todo marcha bien y no nos vemos en la obligación de alterar por alguna razón los plazos nosotros estaríamos en condiciones ya en la primera semana de diciembre de conocer cuáles de los establecimientos de nuestra región que postularon para hacer liceo bicentenario y tener el sello fueron adjudicados finalmente en su proyecto nos tenía compartiendo los nombres pero me enseñaron a mí que uno tiene que guardar las buenas noticias para que se cumplan y hasta ahora que aplico al principio me ha resultado bien yo no voy a entrar en ese terreno para ponerte en dificultades pero si hay un número me imagino de colegios o de centros educacionales postulando ¿se puede saber cuántos son? Sí sí se puede se puede bueno nosotros tenemos un universo de 13 establecimientos y nosotros recibimos seis intenciones de postular a hacer un liceo bicentenario es nuestro deseo que ojalá fueran los seis ya pero ahí tenemos que ver cómo nos va como decimos hay una flexibilización en sí en términos de eso quizás también provocó tener un mayor interés por parte de nuestros colegios en donde se ha podido manejar algunos criterios como por ejemplo los criterios que dicen relación con infraestructura ya ahí nosotros se hizo esa flexibilización porque hoy en día por supuesto todo tiene que flexibilizar y estar digamos en condiciones de poder atender distintas realidades entonces creo que la mirada del ministerio para flexibilizar en esto nos permite tener mayor esperanza de tener un número mayor en la región de liceos con sello bicentenario para hacer un recordatorio de qué significa ese honor de estar allí ¿no? ¿qué significa ser colegio o un centro educacional o liceo bicentenario? por favor el sello de ser un liceo bicentenario tiene algo que es primordial que tiene que ver con el empoderamiento o con el fortalecimiento del liderazgo directivo entonces desde fortalecer las capacidades y las competencias de liderazgo de los equipos que dirigen los establecimientos ya se genera una cultura de escuela diferente la idea es mover se mueve la cultura instalada en un establecimiento en particular y a eso se le se le agrega un 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 acompañamiento y un monitoreo directo en lo que es el mejoramiento de los aprendizajes de nuestros estudiantes entregando acompañamiento como digo un acompañamiento un apoyo un monitoreo directo para la escuela en relación al sello que declara como establecimiento y a partir de allí entonces generar estrategias que han sido exitosas para el mejoramiento de aprendizaje quizás lo que a mí me da mayor gozo de la condición de ser un liceo bicentenario es que apunta hacia la cultura de las altas expectativas entonces cuando se logra cambiar una cultura escolar hacia las altas expectativas en donde se les intenciona desde el trabajo diario a los estudiantes de que son capaces cierto de aprender aún más indistintamente la situación porque esto no tiene que ver necesariamente con una condición socioeconómica o sociocultural sino que tiene que ver con cómo yo miro la escuela es una ganancia para el estudiante y más que para nosotros como ministerio de educación nosotros sabemos que tenemos resultados a la vista de que aquellos establecimientos que partieron cierto por allá por el año 2011 en el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera como liceo bicentenario han logrado mejoras importantes en resultados de aprendizaje y eso habla de que esta estrategia que se acompaña al sello es una estrategia que sí da resultados Estamos hablando entonces de que esto lo que permite llegar a ese objetivo a ese propósito es la capacidad que tiene el liceo sus docentes ¿verdad? sus profesores sus cuerpos directivos de estimular de inducir a los niños a los adolescentes con una visión de un mundo mejor ¿no? con sus capacidades disponibles para lograr metas distintas y eso es todo un proceso de motivacional en síntesis ¿no? a eso me refiero pero para eso ¿qué cambia del programa que tienen que genera todas esas motivaciones y que lo permite realizar en un liceo bicentenario y no en otro que no lo es? Lo que parece es que desde el liceo bicentenario hay todo un equipo que está persiguiendo e intencionando desde la implementación del currículum estos focos que tiene el liceo bicentenario por lo tanto esto se se mixtura con el que hacer diario de una escuela no es que no es que tengamos nosotros un programa de estudio por ejemplo distinto para esto y en relación al otro sino que dentro de lo que ya se trabaja en el área curricular se intencionan estos focos y se monitorean estos focos y se definen metas se definen plazos se da un acompañamiento riguroso y de y de y de y de apoyo en en esta estrategia de parte nuestra hacia el establecimiento entiendo bueno no es una tarea sencilla desde el punto de vista pedagógico docente porque para eso me imagino se diseña este este nuevo espacio esta nueva cualidad o exigencia que van a dar un resultado distinto y es un estímulo además me imagino que para todos los liceos que llegar a estar y ser elegidos si ya se le hace bien a la comunidad nosotros hemos tenido encuentros con con establecimientos que son han sido recientemente nombrados liceos bicentenario y y tenemos otro que es en este caso liceo bicentenario jovina naranjo que es el que tiene mayor trayectoria digamos en en lo que es el tener este sello de 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 liceo de excelencia o liceo bicentenario entonces lo que genera al interior de la comunidad es lo que en el fondo permite este despegue porque no es letra muerta es es una posibilidad que los establecimientos se se sientan y se crean el cuento y y que muchas veces es es motivo de de más bien de 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 recogimiento sino que es una oportunidad que la escuela tiene de querer salir y mostrarse a la comunidad hay sostenedores que 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 han declarado por ejemplo que ellos nunca ellos postuló yo postulé porque me interesaba pero como soy un colegio chiquitito nunca pensé que iba a quedar entonces esas son las culturas que se van revirtiendo o también cuando un estudiante va dejando ciertos estereotipos o ciertos o ciertos prejuicios que se instalaron por estudiar en X o en otro establecimiento y ellos se sienten y se reconocen y se enorgullecen de ser parte de esta comunidad eso eso va haciendo de que la rueda comience a moverse con mayor facilidad entiendo me parece estupendo que entonces haya cada vez ojalá estos seis que postularon consigan ese sello porque visto el beneficio el costo-beneficio por decirlo de alguna manera es muy a favor de la de la sociedad ariqueña palinacotense ojalá todos sus liceos lleguen a ser integrantes de este sello de bicentenario finalmente te voy a preguntar el lunes tienes reunión con más de 100 directores de los establecimientos de nuestra región esto es algo como no es muy común no es muy frecuente ¿cuál es la motivación para reunir a tanto director de los colegios? bueno nosotros siempre felizmente lo digo por el número por el número que son 100 no sé muy buenas convocatorias hemos tenido nosotros gran respuesta a las invitaciones que nosotros levantamos hacia las comunidades educativas por querer participar de espacios con nosotros hoy día recientemente tuvimos una hora con con Cunaed por ejemplo porque estamos ya en el noveno proceso o ciclo de entrega de canastas de alimentos para nuestros estudiantes que están focalizados y que por lo tanto siempre es importante ir refrescando e ir intencionando condiciones de base digamos que son necesarias para contar entonces pero sí lo que ocurrió el pasado lunes fue el pasado lunes pensé que lo hacías este próximo lunes no no lo hicimos ayer ayer nosotros tuvimos un encuentro pero fue un encuentro que de verdad incluso desde nuestro nivel central se destacó mucho porque este fue un fue un trabajo que hicimos nosotros desde desde la mesa regional del sistema de aseguramiento de la calidad nosotros tenemos reuniones frecuentes con las otras instituciones que son miembros de este sistema de aseguramiento de la calidad que está con nosotros trabajando en esto la superintendencia de educación y su director regional don Álvaro Arriesgada y la agencia calidad de la educación que tiene puesto presencial digamos en Iquique lo lideró hoy día Miguel Astorga pero que es una situación para la zona norte entonces aparte a nuestra región Tarapacá Tospagasta y Atacama a la macro zona norte a la macro zona norte gracias entonces nosotros lo que hicimos fue levantar una temática que considerábamos que fuera necesaria de reforzar con los establecimientos y qué mejor que hacerlo pensando en el decreto 67 y su aplicación en el estado sanitario o la situación pandémica que estamos viviendo porque el desafío no es un desafío menor es decir las personas que nos están escuchando son muchos papás son muchas mamás y también sí que son muchos profesores nosotros el año pasado teníamos por sistema normativa tres decretos de evaluación y promoción por falta de uno teníamos uno que era de primero básico hasta octavo teníamos un segundo que era para primero y segundo medio y teníamos un tercero que era para tercero y cuarto medio ok y eso fue así hasta el año pasado y este año por primera vez a nosotros nos tocaba implementar un decreto 67 que son decretos de evaluación y promoción pero con la particularidad y con el desafío no menor de que era un solo decreto para toda la trayectoria educativa es decir las mismas reglas del juego desde primero básico hasta cuarto medio y eso ya fue un desafío porque apuesta a una forma distinta de evaluar cambia el espíritu de la evaluación y esto los profesores los profesores no no es súper familiar pero pone en mayor grado de de relevancia la evaluación por sobre la calificación y eso para nosotros es nuevo es distinto y era en sí un desafío imaginémonos ahora aplicar este decreto de evaluación pero en el contexto actual en cómo nosotros estamos viviendo este año escolar 2020 inédito fue inédito y dijimos ok vamos a empezar a trabajar y vamos porque no porque sea un desafío vamos a tener inacción muy por el contrario esta situación a nosotros nos ha demandado tener un dinamismo mucho más mucho más fuerte del que acostumbrábamos a tener entonces levantamos esta situación desde esta desde este sistema de aseguramiento de la calidad y el día de ayer nos acompañó en la presentación Marisabel Baeza que es la profesional de la unidad de currículum y evaluación de la división general de educación de nuestro ministerio y ella entonces estuvo más que haciendo una presentación estuvo conversando y estuvo dando ciertas luces a algunas situaciones muy puntuales y particulares que los establecimientos tanto sus directores como jefes técnicos tenían todavía y qué pasa si es que entonces ese espacio fue muy bien valorado porque permitió la conversación permitió el dar la tranquilidad a los colegios a sus directoras a sus jefes técnicos de saber de que lo que estamos implementando se está implementando bien digamos y está trabajando como debemos trabajar en el contexto en el que nosotros hoy día nos encontramos entonces fue un espacio muy valioso un espacio de tremendo aprendizaje y también de tranquilidad y de confianza para nuestros líderes educacionales para que ellos pudieran decir ok este es un decreto nuevo que lo estoy recién conociendo porque lo estoy recién implementando pero el camino que hemos adoptado es el camino que está bien conducido ok que es importante la conducción en los cambios tiene que haber liderazgo importante y que den confianza en el fondo de eso se trata Pia bueno se me acabó el tiempo lamentablemente para esta conversación pero tenemos el compromiso del día 20 para volver a juntar el próximo 20 ¿verdad? y hablar de estas materias que son tan tan importantes para la comunidad ariqueña para el inacotense y para el país en general la educación es básica para que una sociedad pueda existir primero y segundo progresar y desarrollarse así que este es un tema esencial para conversarlo permanentemente te agradezco pues tu disposición siempre muy grata para conversar y explicar como una buena docente estos temas que a veces no son fáciles de comprenderlo desde la perspectiva del ciudadano común y corriente y eso tú lo facilitas de verdad muy bien así que nos vemos el próximo 20 ¿te parece? hasta el 20 nos vemos entonces un abrazo virtual y lo que decimos e insistimos siempre y no nos vamos a cansar nunca de insistirlo cuidémonos respetemos las medidas sanitarias no 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 tratemos de de querer aventurar a hacer algo que eventualmente nos pueda tener un costo mayor la idea es que nos cuidemos que 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 nos que tengan que tengan la posibilidad de quedarse en sus casas lo hagan porque tenemos que colaborarnos para que prontamente contemos con las condiciones sanitarias que nos permitan más allá de reaperturar o no las escuelas porque eso va a depender de la voluntariedad de cada comunidad de de cuidar la salud de las personas que más queremos bien buen mensaje para cerrar esta conversación súper interesante nos vemos el próximo 20 nos vemos un abrazo gracias igualmente bien vamos a los comerciales y luego más noticias en Notivision